Oh, ya no es como ayer, ya no es como ayer. Yo siempre cargo con mi meta, porque hay niños con acá y escopeta. Y siempre guardo en la gaveta, una nueve, una UCI y una vereta. Porque hay niños homicidas, si no juegas vivo te quitas la vida. Porque en la calle te disparan y te matan de una vez de salida Porque yo estoy cool Ay, ya le quedé tan sexy Tan bonita tiene sida y tan crazy Tienen el cuerpo como botella de Pepsi Hoy te repito que, hoy te repito que Ya no es como ayer Eh, ya no es como ayer El 13 Empecé con un par de co vendiendo en las veredas Por mi buena propaganda me gané mi clientela El patrón activo me daba la vela Controlando la favela Respetando siempre a la vieja escuela Con la chacaleria no se inventa Te meten un poco si no cuadran bien las cuentas El cabrón gües quiere echarte mínimo como 30 Y yo en la vida acelerado está huyéndome en 180 Crecieron las ventas, me compré mis 40 Un chaleco y una exporta a su lectra Mis soldados en el barrio les dono una metra Ya no son osa ni cuarto, son puras libretas Nadie como ayer Los menores te matan sin creer Mi enemigo Lucifer Quieren matar a los que vi crecer Yo siempre cargo con mis metras